Este año se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis y Artritis Psoriásica, que se celebra en todo el mundo el 29 de octubre bajo el lema CARAS de la Psoriasis. Elegido por las Asociaciones de Pacientes de Psoriasis y Artritis Psoriásica de todo el mundo, quiere poner énfasis en el impacto que la enfermedad tiene sobre los pacientes. La psoriasis es mucho más de lo que se ve externamente. Las personas que la sufren tienen más riesgo de desarrollar algunas enfermedades llamadas comorbilidades, como depresión, síndrome de Crohn y diabetes, entre otras. En general van a ver que tienen lesiones rojas, descamativas, no tienen ningún síntoma en especial, es más el tema estético lo que les molesta, salvo aquellos que tengan compromiso articular. Pero en general lo primero que observa el paciente es eso, lesiones rojas, descamativas, en codos, en rodillas, en cuero cabelludo, que es lo más frecuente de ver, y consultan por eso, pero no es algo que les vaya a molestar clínicamente, es asintomático en general para ellos. Bueno, justamente la consulta, ¿pica, arde, algo? No, es raro, salvo lesiones en cuero cabelludo, que a veces pueden picar un poco, pero si no, el tema a nivel de piel y de semimucosas es absolutamente asintomático, es más un tema estético a la vista. Sí puede doler si tienen afectación articular, que ahí es donde realmente trabajamos en forma más conjunta con reumatólogos y demás, pero si no, no les molesta para nada, es una enfermedad que no genera una gran incomodidad al paciente, más que la estética, el tema, digamos, de las lesiones a nivel psicológico, que el otro lo mire o que los incomode, el hecho de presentarse, es lo que más los complica. Las causas que originan la psoriasis no tienen que ver con el estrés, y sí con la genética del paciente. El tema es, hay algo muy importante que aclarar, que es que la psoriasis no se produce por estrés. La psoriasis en realidad es la causa genética, están estudiados cuáles son los genes que están afectados en los pacientes con psoriasis, lo que pasa que como vos bien dijiste, existen disparadores. Entonces el paciente en realidad nace con esta alteración en sus genes, y después actúan sobre estos ciertos gatillos, el estrés es uno de ellos, los traumatismos, a veces donde el paciente se lastima la piel, ahí puede aparecer la lesión de psoriasis, el estrés físico o emocional, digamos, algún cuadro infeccioso que curse el paciente, una internación, todo esto puede gatillar la psoriasis y ciertos medicamentos también. Por eso es muy importante también que el paciente con psoriasis consulte, porque también inclusive es importante saber qué medicación puede recibir, qué medicación no, y básicamente tiene que saber que en realidad es un problema que viene con él y sobre el cual después actúan gatillos que van a hacer que tenga épocas mejores y épocas peores. ¿Tiene cura? No, la psoriasis no tiene cura justamente porque si entendemos que la base genética, nosotros lamentablemente hoy por hoy no podemos ir a modificar los genes de ese paciente, pero sí existen muchos tratamientos, y hoy en día esto ha avanzado muchísimo, con los cuales se puede controlar la enfermedad, inclusive tratamientos con los cuales en ciertos pacientes se logra una mejoría en el 90 o 100% de las lesiones de piel. Esto sí, como te decía, ha avanzado mucho y por eso es importante la consulta precoz o con el especialista. Otros aspectos a tener presente son las edades de aparición de síntomas, cuidados y consultas inmediata a los profesionales. Cualquier edad, o sea, desde que nacés hasta el último día de tu vida, podés tener la aparición o la presentación de nuevos brotes. En realidad no tiene una edad de comienzo definida, eso depende un poco de la suerte de cada paciente. Gracias por ver el video.